Música Hey, me toca a mi, llegó la hora de partir Allí seré feliz, toda mi muerte Nunca lloraré y siempre a gusto yo estaré Y me emborracharé con el demonio Y yo me lo pasaré bien con mis amigos otra vez Y gritaré que se jodan los del cielo Y en el infierno se está muy bien Música Hey, ya estoy aquí, es todo un lujo ser de aquí Está hecho para mí y a mí me cita Me harto de reír y solo me quiero divertir ¿Qué más puedo pedir? El paraíso que me hace feliz Y yo me lo pasaré bien con mis amigos otra vez Y gritaré que se jodan los del cielo En el infierno se está muy bien Se está muy bien Y yo me lo pasaré bien con mis amigos otra vez Y gritaré que se jodan los del cielo En el infierno se está muy bien Y yo me lo pasaré bien con mis amigos otra vez Y gritaré que se jodan los del cielo En el infierno se está muy bien 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 Gracias.